Que era imprescindible, muchos años han estado varón rojo en este festival Por supuesto que faltaba esa reunión Hermes Calabria a la batería José Antonio, uy Eso tendría el campuzano ser barbajo Carlos de Castro a la guitarra Y Armando de Castro a la otra guitarra 30 años de heavy metal Barón Rojo ¡Gracias! 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 Si fuera aquel mar y suprem indicator Cos規itadamente es casi normal ¡Wow! Los comencios bajamos En la tierra Fileculo a la batería ¡Wow! El bebé recuento, abonea su excepción en el de tu mar Viva en sus sueños, distinta y solidaria es un cambio en el de tu mar Dice misión, solo a tu novia Esta guerra no es definido, pero sigue aún en punto extensión Si vivieras hoy, obligaste a gritar de una nave desplazando El bebé recuento, abonea su excepción en el de tu mar El bebé recuento, distinta y solidaria es un cambio en el de tu mar Dice misión, solo a tu novia Dice misión, solo a tu novia Dice misión, solo a tu novia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.